A dos años de su creación, la multiplataforma digital C7 Jalisco se consolida al obtener 98 puntos y ser el órgano del sector cultura mejor calificado en la más reciente evaluación de transparencia e información pública gubernamental realizada por el ITEI. Un compromiso más de la multiplataforma digital C7 Jalisco.